Buenos días, hoy vamos con la mano de Dios, no hay que separarnos de la mano de Dios. A la jefa, la jefa es la jefa, así puede estar la cariñosa, la esposa, la amante, la compañera, la jefa es la jefa siempre, yo siempre he dicho, no soy el mejor hijo, ni tampoco soy el peor hijo. La jefa es la jefa, y eso pónganselo y grábenselo bien, la jefa es la jefa. Hoy a la jefa y a mí, hoy nos toca ir al doctor, vamos por su físico de mi mamá, vamos a que revisen, le duele un poquito a veces la espalda, ¿verdad? Dices tú que los ojos te lloran un poquito, enojo, vamos a la clínica, vamos con su físico a un chequeo general, a veces uno necesita que los doctores le digan, y la verdad, tanta medicina, tanta química no vale la pena, vamos a buscar, mi jefa es muy saludable, y la jefa es la jefa, y hoy nos toca tiempo con el doctor. ¿Tú no te das miedo las inyecciones, verdad? No. Yo no, yo soy bien, valiente, valiente, valiente. ¿Tú? Sí. Conchis. A ver, a ver, ¿por qué te ríes? No te viste. No, no, te ríes porque estás diciendo, ¡eh, bien viajadito, es bien miedoso, mi veli! La risita es la que friega, Conchis. No. Yo soy valiente para las empolletas. Sí, hijo, nunca te he visto que te pongan. Si vieras cómo ando de chillón. Yo soy valiente, valiente. No, yo no, tú me dices que te pongan. Sí, yo ya no. Es la primera vez. Hoy vamos con el doctor para que le chequen su físico. Hay que cuidarnos, la jefa es la jefa. No tienes que ser ni el mejor hijo, ni el peor hijo. Lo que sí tienes que hacer, cuidar a tus padres, y cuando lo hagas, hazlo de corazón. Que al cabo, al fin, ellos fueron los que dieron todo para que puedas tú tener vida, ¿eh? Para que yo tenga vida es porque mi papá y mi mamá hicieron todo el trabajo para que yo pudiera estar aquí. Si no hubiera sido por ellos, no estuviera. Vamos a estar siempre, siempre agradecidos con la vida. Sobre todo con Dios, con nuestra fe. No despegarnos de la mano de Dios. Saludos. Y la jefa es la jefa. Cada cariño es diferente, ¿eh? ¿Quién es el más consentido de todos tus hijos? ¿Quién es el más consentido de todos? Ay, mi hijo, pues tú, ya te dije que cada uno... Cada uno va siendo consentido. ¡Hora! ¡Hora!